¡Suscríbete al canal! Yo soy el Diego, el Bocha Cameroni presentó el suyo, ¡Yo soy el Bocha! Los Pérfidos se fue del grupo Azuchi y está armando el grupo Arrolladito Primavera. Llegaron las leonas de Sidney y también llegaron los gatos de José María de España. El senador Cantarero también presentó su libro, se llama ¡Yo quiero un Diego! Y para no ser menos, Antonito presentó el suyo, ¡Yo soy el que me la cepillo! Y no se olvide, fue primicia de Kólico TV. Gallego y Ruggeri se pelean por la tijera para cortarse las bolas. ¡Milero! CC por Antarctica Films Argentina